¿Cómo sacarías este león de la jaula, por supuesto sin romper ninguno de los barrotes? Al intentarlo enseguida nos daremos cuenta de que no cabe ni la cabeza entre los barrotes. Tampoco caben las patas, lo más que podemos hacer es intentar pasar una pata después de la otra. Pero ya os digo, la cabeza es un problema. Y si os digo que es mucho más sencillo de lo que parece, vamos a verlo. Como siempre en este tipo de puzles lo que hay que hacer es mirar los barrotes a ver si hay alguno que esté más separado que el resto. Al analizarlo nos daremos cuenta de que estos dos están unos milímetros más separados que el resto. Por lo tanto ya sé por dónde va a salir, ahora el problema es sacarlo. Pero fijaos, si empezamos a sacar una pata, otra, llegaremos a un punto en el que podemos sacar una tercera. Y si nos fijamos, aquí tiene una parte más plana de la cabeza. Y girándolo muy poco a poco, vamos a ver cómo va saliendo hasta que queda libre.